Realmente se pueden reventir muchas de las cosas que vemos que son demandas, así que bueno, trabajando y comunicándonos. Cada vez menos tiempo y más cerca de la fecha, más expectativas aún. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero muy contentos, muy contentos, y sé que hoy es un gran día y mañana lo va a hacer más aún todavía en el Club El Chagüe. Increíble, la verdad, totalmente sorprendido, para bien, por la multitud de gente, no solo que nos acompañó, porque son gente que nos quiere, sino por el recibimiento de miles de paranaenses que con afecto, con mucha esperanza. ¿Qué lectura haces de este reconocimiento de la gente de Parana? Me llena de expectativa, de optimismo, de ganas, de doblar o redoblar el esfuerzo para que lo que nosotros ya sabíamos que podía ser un triunfo importante, esto lo materialice aún con un porcentaje mucho mayor del que prevíamos, sin duda. ¿Ve esto repetido en otros puntos de la provincia? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Más esperanza o reclamo? No, esperanza, mucha esperanza, y también agradecimiento. Te lo puedo asegurar que mucho agradecimiento, más allá también de la esperanza y de las demandas que todavía debemos cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!